y bueno, vamos a empezar con la charla voy a presentar al ponente la charla de hoy va a ser titulada Visión 2030, concepto de perspectivas aplicado al futuro de biblioteca en este caso presentamos a Mauricio Fino Garzón profesional en ciencia de la información, bibliotecólogo estudiante, especialización en alta gerencia interesado en temas de activismo informacional participación ciudadana, derecho de autor acceso abierto a la información alfabetización informacional y mediática, entre otros así que bueno, ahí le voy a dar la autorización a Mauricio para que comience con la charla Buenas noches desde Bogotá es un placer contar con la participación de todas y todos primero quiero dar las gracias al equipo de Socialbiblio a los dos Fernández por la organización y de hecho me siento sorprendido y halagado de estar acá con el alto nivel de los otros participantes con esto debo aclarar que aunque voy a hablar de prospectiva y bueno, más bien conceptos de prospectiva como lo mencionaba en la presentación en la página web estoy haciendo un posgrado y vi una asignatura llamada prospectiva estratégica me enganché bastante, labore un documento para la clase que fue preparado especialmente para los bibliotecarios por lo que es posible que algunos escenarios o todos, no sean novedades para ustedes bueno, entonces voy a comenzar citando esta frase de Richard Watson y Oliver Freeman que desde la introducción de su libro se llama Future Vision, escenarios para el mundo en 2040 la gente siempre ha sentido curiosidad por lo que hay más allá del horizonte o a la vuelta de la esquina los libros que especulan acerca de la forma de las cosas que están por venir sobre todo los que hacen predicciones precisas y de fácil digestión son consecutivamente populares pero últimamente se han disparado el número de libros que tratan de descubrir o explicar el futuro la razón de esto, que irónicamente ningún futurista parece haber provisto es que el rápido cambio tecnológico y los acontecimientos políticos, económicos e históricos se han combinado para crear un ambiente que se caracteriza por la incertidumbre y hay mucha ansiedad acerca de cómo la civilización se va a desarrollar este es el mapa de la charla lo que se va a hacer es analizar ligeramente el estado actual de las bibliotecas y las nuevas tecnologías se analiza también cómo aplican estos conceptos de perspectiva a las bibliotecas y al tipo de biblioteca que puede aplicarse que en este caso lo enfoque en bibliotecas públicas y universitarias y a sus servicios bibliotecarios se reflexiona también sobre los retos de oportunidad de los servicios bibliotecarios hoy y hacia los próximos 17 años y al final se presentan algunas conclusiones unas primeras conclusiones y una bibliografía la que respalda este trabajo contexto bueno, entonces durante los últimos 5 años hemos visto cómo la crisis económica ha afectado a varios países industrializados particularmente a los Estados Unidos y a los países de la Unión Europea como consecuencia del decrecimiento de sus economías pues los mercados internacionales se ven afectados lo que ha llevado a que los gobiernos tomen medidas de recesión que van a afectar directamente a los ciudadanos como es evidente en los recortes de presupuestos pues se hacen en sectores que no afectan a los índices de productividad y crecimiento económico nacional pues como es el caso del sector educativo si es un sector de inversión y de productividad a largo plazo pues como lo hemos visto en diferentes medios lo han registrado en diferentes medios al igual que en la educación comúnmente las bibliotecas se clasifican dentro de ese sector terciario o sea que se consideran no productivas sin embargo la inversión que en ellas se hace es un componente básico de la educación, la cultura, el desarrollo social de que de hecho está financiado a través de los impuestos nacionales y locales que pagan los ciudadanos y ahí que las bibliotecas no sean una expresión de ayuda a los gobernantes sino una retribución que reciben ciudadanos por los impuestos que pagan gracias al profundo mensaje del manifiesto de Stephen Hessel indignados seguramente muchos conocen este pequeño librito y como efecto fractal también de las revoluciones sociales de la primavera árabe el movimiento ocupada en Estados Unidos y las acampadas del 15M por toda España y el alto impacto que estos tuvieron en redes sociales pues se han creado grupos en defensa de los recortes de presupuesto y cierre de bibliotecas en España donde la crisis ha tenido pues fuertes consecuencias y eso se ha convertido en un común dominador en bibliotecas de organizaciones de carácter no solo público sino privado y mixto y pues ahora decirlo que también en algunos países latinoamericanos si me permiten un segundo voy a revisar un poco el audio me dicen que está un poco fuerte wow bueno dice creo que con eso nos basta entonces para las bibliotecas y los profesionales de la información la crisis y el constante desarrollo de estos avances tecnológicos entre otros factores ha reflejado la necesidad de transformar los espacios y servicios para adecuarse a las necesidades de los usuarios de hoy anticipándose también a las necesidades del mercado de mañana en medio de la incertidumbre que en este caso cito a a Ruiz Sola Buenaga que dice que ese grado de desconocimiento y de capacidad de previsibilidad que la organización posee respecto a los cambios y en su entorno y su entorno entonces en un mundo globalizado pero dividido por las brechas sociales y tecnológicas hablar de un futuro común para las bibliotecas en los próximos 17 años resulta poco de su tabla y pues más bien sujeta a equivocaciones e imprecedible también dado a las a que las bibliotecas están inmersas en las tecnologías que bueno avanzan veloz y perozmente por así decirlo por lo tanto lo que voy a presentar es resultado de un ejercicio de una revisión bibliográfica y de la confrontación de muchos escenarios futuros futuribles en los cuales la profesión podría prevenir que tendrá su desempeño aquí voy a citar a Stephen Abrams y él resume la evolución de las bibliotecas así en este cuadrito como ustedes lo ven en el pasado se dedicaron a construir bibliotecas y sus colecciones se centraban en los números y en las cifras en el presente se especializan en dar a conocer a sus usuarios que digamos los centra el doctor en el mercadeo en el marketing y dice que en el futuro las bibliotecas se van a enfocar en dar a conocer a los usuarios lo que pueden hacer las bibliotecas por ellos y eso ofrece resultados es ir un poco más allá de lo que hoy estamos haciendo es algo muy discutible de hecho ya lo he hablado con algunas personas antes y me mencionaban como es un poco limitante este marco evolutivo de las bibliotecas por así decirlo entonces pero bueno de una otra forma si miramos esta imagen uno se da cuenta que en Colombia sin querer generalizar porque de pronto pasa también en otras partes cuando se habla de bibliotecas socialmente se percibe como esa laberíntica biblioteca del monasterio que escribió Humberto Eco en el nombre de la rosa y aunque los profesionales de la información ya han décadas tratando de cambiar esa imagen medieval del imaginario colectivo pues sigue impregnada entonces ahí voy a citar otro autor que se llama Villar Luis al referirse a las bibliotecas él dice que están construidas y concebidas como vías de acceso al saber histórico o sea son lugares de descubrimiento y de estudio todavía sigue siendo un concepto bastante por así decirlo cerrado a lo que podemos ver hoy por hoy también lo que son las bibliotecas o lo que como están evolucionando en esa urgencia pues dice el autor los nuevos archivos digitales deberán cumplir con las mismas funciones pero también deberán integrar los nuevos objetivos digitales el entorno digital promete el acceso universal pero también aumenta los riesgos y modifica raíces algunos elementos básicos de nuestras actividades culturales los portales web las interfaces los privilegios de acceso se transforman pasan de un universo estructurado por la cultura empresa a un mundo regido por la traducción digital y su entorno evolutivo este libro se llama la gran convergencia digital por ahí lo conozca también habla bastante de lo que es derecho de autor en una parte de este libro ¿qué pasa con las bibliotecas ahora? ¿qué podemos decir de las bibliotecas? las bibliotecas sí se están transformando nosotros en Colombia aquí tenemos el ejemplo del biblioburro no sé si muchos conocen al profesor Luis Humberto de Soriano y bueno también a Alfa y a Beto que son los dos burros con los que él empezó hace unos años a atravesar el país promoviendo la lectura en pequeños pueblos alejados a la costa de Colombia aquí lo que hace un caricaturista hizo para una revista fue hacer una la versión mejorada del biblioburro es decir como la si tuviera la opción de tener tecnología a la mano ¿qué podría hacer el señor? pues básicamente lo que hace es ponerle una ipad en la mano nosotros o bueno las bibliotecas hoy por hoy lo que están haciendo es desarrollar modelos híbridos en los que no hay espacios físicos se puede decir que no hay límites para para llegar a las personas cuando nos encerramos simplemente en un edificio entonces recientemente se publicó un libro se llama Information Professionals 2050 y habla de las posibilidades de profesionales y los caminos de los profesionales de la información y en este recueben las presentaciones académicas de un encuentro que hubo en los cuales los profesionales de la información proyectan su labor hacia el 2050 es una gran cantidad de tiempo entre los asuntos más tratados donde se encuentra sin duda la necesidad de comentar las actitudes emprendedoras para crear nuevos productos nuevos sistemas y nuevos servicios de hecho ahí cuando tengan la presentación ahí está el enlace sobre la imagen de la cara de la libro está el enlace al PDF bueno se encuentra que en términos de tendencia en este libro la reflexión prospectiva se enfoca hacia un ámbito educativo las bibliotecas y los archivos incluidos también dentro de la industria de la información se ve una mirada esperanzadora si se tiene en cuenta que hay un cambio en el nacional que es necesario en este campo el otro libro es también me imagino que algunas de las personas que están aquí ya también lo conocen es un estudio de PESAVIC sobre profesionales de la información y el libro se llama como tal el estudio prospectiva de una profesión en constante evolución también se encuentra el enlace sobre la carátula y bueno esto también lo que va a hacer ahí es ya vemos un poco más aplicado lo que es la prospectiva como tal hay algunos aplican una de las herramientas que se llama DELFIN que no lo voy a utilizar aquí a grandes rasgos pero es una de las formas para desarrollar escenarios de futuro también recomiendo este documento aquí bueno lo que hago es también recomendar los enlaces y los sitios de algunas personas que que también hablan del tema de los libros yo apenas considero una persona que se está iniciando en este camino de descubrir cuál es el verdadero sentido del verdadero futuro que se puede construir de las bibliotecas entonces ahí les llevo algunos enlaces de lo que las personas con las que me he ido reseñando poco a poco y bueno ya entrando en materia como decía la cita al principio del texto las personas cada vez más sienten la necesidad de saber qué va a pasar en el futuro creo que no tenemos una varita mágica para saber qué va a pasar y digamos que hay muchas miradas de cómo ver el futuro entonces lo que hace este marco aquí este cuadrito es diferenciar un poco algunas de las palabras de esas palabras comunes en las que nosotros podemos entender que está el futuro la primera la adivinación que es la imagen que se me viene a la cabeza es como la la persona con la bolita de cristal diciéndome cuál va a ser mi destino de qué cuál va a ser la próxima fatalidad que me va a pasar puede ser las profecías ya fueron encaminadas también en esa línea como digamos lo que es más conocida es que las profecías demostrábamos o lo que se vivió el año pasado con las profecías mayas también es una forma de tratar de construir un futuro la ciencia ficción bueno creo que bastante podemos ver en este campo la futurología ya se enfocaría un poco más en lo que es como el pronóstico pero en general lo que es la perspectiva ahí sí ya tienen mecanismos o métodos más propios para intentar construir futuros como dicen futuribles posibles y bueno entonces cómo definiríamos brevemente la perspectiva la definiríamos como un método de cambio social con una concepción particular del tiempo y probabilidad de esos dos términos que están señalados en mi grilla pues se desprenden una cantidad de cosas que solo el tema es que ese tema de definición de perspectiva nos puede tomar varias horas entonces lo que voy a hacer acá es como generalizar en que se encierre la perspectiva y como venía diciendo tal vez no sé en qué punto se terminó se cortó el audio pero lo que les decía es que el término hablar de perspectiva sería muy amplio y lo que queremos hacer básicamente aquí es dar una mirada muy global de qué es entonces la perspectiva es eso es global es integral y es transdisciplinaria es decir abarca otras disciplinas como sería la futurología como sería bueno no me está en ese momento pero digamos que hay muchas otras se alimenta de otras disciplinas para desarrollar sus métodos y bueno la perspectiva está orientada a la acción a la toma de decisiones y a la modificación del presente por eso si uno mira ahora se ve bueno ya hace un tiempo se habla de de perspectiva eh aplicada al desarrollo de los países de las regiones yo creo que este es un campo que bastante amplio y en que las bibliotecas pueden empezar lo digo es porque no 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 es muy común encontrar personas metidas en el tema de de perspectiva desde desde nuestra área ¿no? sé que las hay pero pues es una invitación entonces ahora sí lo que voy a hacer en este momento es mostrarles unos conceptos de perspectiva los cuales se aplican a las bibliotecas y de ahí se parte dar digamos posibles escenarios de qué va a pasar en el futuro con las bibliotecas o qué está pasando ahora para hablar de moda bueno moda es podemos definirlo como como un hecho de reciente de reciente aparición ahí se puede decir digamos en el tema de tecnología se puede decir la llegada del Samsung Galaxy S4 o desde una mirada administrativa en el tema de de talento humano sería el salario emocional son modas que digamos se ven recientes y tienen gran impacto las tendencias bueno por tendencia podemos decir que es una extrapolación o una proyección en este caso la hacemos hacia el 2018 a mediano plazo en 5 años de un hecho que es observado en el pasado o en el presente y que a futuro es decir en el 2018 puede ser seguir creciendo puede seguir igual o puede desaparecer algunas tendencias bueno podemos ver que el incremento del uso de tecnologías digitales es algo que viene desde el pasado ya en el presente y va a seguir pasando hay tendencias que son crecientes y otras que son decrecientes entonces una decreciente sería la disminución de la tecnología análoga sería una de las cuestiones que nos podemos plantear y ya entrando a lo que es la mega tendencia como se ve aquí en el gráfico la mega tendencia es una misma tendencia pero también una tendencia o incluso una moda que se pone a lo largo a largo plazo va más allá de digamos en este caso del año 2030 las rupturas las rupturas lo podemos definir como un quiebre inesperado sorpresivo de una tendencia o una mega tendencia y que puede suceder en cualquier momento del futuro a partir de hoy de ahora del 2013 y bueno ya lo último el último concepto que vamos a explorar de perspectiva es germen de cambio el germen de cambio es esa pequeña semilla de cambio presente en el hoy es decir en el 2013 que es desconocida por la mayoría pero que en el futuro se puede convertir en una mega tendencia en una mega tendencia pesada aquí digamos que caben mucho lo que son tecnologías aplicadas a medicina como dispositivos de nanotecnología bueno todo ese tipo de cosas digamos en el caso volviendo a un caso administrativo un ejemplo administrativo sería dentro del talento humano la la inserción de la cultura de la innovación teniendo en cuenta este contexto lo que voy a hacer es mostrarles un poco lo que fue esta revisión bibliográfica y como se aplican esos conceptos de perspectiva a las bibliotecas y a los servicios bibliotecarios moda para moda vamos a hablar de lo que es la web 2.0 muchos me van a decir pero bueno moda ¿en qué va a ser moda si esto ya lleva 6, 7 años y hemos visto como ha habido por así decirlo un boom de lo que es biblioteca 2.0 para esto lo que puedo decir es que cuando las nuevas tecnologías de información alteran el paisaje existente citando a James Blake provocan un caos aparecen nuevos canales y dijes para reconducir la corriente que irriga y transporta el equilibrio entre creadores y consumidores sea afectado al igual que el de los lectores por así decirlo y los lectores entonces el ejemplo más claro de aplicar esto de evidenciar lo anterior es ese salto evolutivo que dio la web hacia la web 2.0 o la web social que es una web en la que el usuario no solo es consumidor sino por así decirlo prosumidor en los últimos años el aumento en la región de conexiones a internet móvil latinoamerica fue haciendo hace poco o tres semanas una estadística de comscore de impacto de internet en la región y latinoamerica es una de las que ha dado saltos más grandes en cobertura podemos decir que nosotros en la región hay mayor y otra vez más hay más conexiones de internet móvil y pues a lo mismo ya oje el crecimiento del mercado de los smartphones de la estabilidad de la comunidad de la comunidad y la comunidad de la comunidad de visibilizar la información a las bibliotecas no solo a través de la difusión de contenidos que se pueden hacer en redes sociales sino que también han sido servicios bibliotecarios 2.0 e incluso ha llevado al desarrollo de aplicaciones nativas de las bibliotecas para los usuarios de esta gran red de redes un ejemplo de esto son las aplicaciones para dispositivos como Android como hay veces que tiene la biblioteca nacional de Colombia tiene una colección y sé que muchas otras veces incluso en Fernando Gabriel ya ha escrito en bibliotecarios y bueno en otros sitios es algo que relativamente sigue teniendo mucha vigencia hoy por hoy no es algo que podamos decir va a ser pasajero todavía digamos ya llevamos siete años en que de todas maneras puede que haya empezado en otros países con más fuerza como los Estados Unidos y en otros países europeos pero en nuestra región también nosotros tenemos que ver que hay esa brecha social y las tecnologías no se aplican o no llegan al mismo tiempo a la par nosotros lo que veo es que también hay muchas nos queda mucho por hacer con lo que es 2.0 sigue siendo digamos un tema de moda por hoy y obviamente pues que decir del tema profesional no es decir las nuevas profesiones que pueda tener o que trae que ya están establecidas y de lo cual también se se ha discutido bastante como tendencia la tendencia para hablar de tendencias también es hablar un poco de cool hunting o esa investigación de tendencias de las que ya hablaba Frank Fonte en uno de sus capítulos de su libro los 7 movimientos de la innovación el cool hunting es una nueva disciplina que se ubica en la intersección del mercado el I más D y la investigación comercial y la estrategia según Víctor Pili una tendencia creciente es el movimiento del acceso libre en el campo de la investigación y por supuesto la gestión de los derechos de autor en el campo de los derechos digitales donde las bibliotecas y los profesionales de la información han realizado aportes para que el ecosistema digital sea más abierto aquí voy a mencionar un poco el texto que les mencionaba arriba de la visión de la 2050 en este caso tengo en el tema de acceso abierto pues lo van a valorar como una de las de los procesos que van a ser más fuertes en el futuro que ya son obviamente pero digamos que en el futuro inmediato también nos va a ir atrayendo a más y a más y a más profesionales de la información en el caso de Latinoamérica hasta ahora con el tema de la referencia que es esta referada de repositorios institucionales que estamos intentando bueno lo que se está intentando es como reunir esa cantidad de experiencias que ya hay existen en varios países latinoamericanos y tener digamos no sé si compararlo así por así decirlo pero sí con Europeana que es este proyecto de la Unión Europeana las megatendencias pues como lo veíamos antes las megatendencias son las que superan el corto plazo también el mediano y se extienden hacia el largo plazo por así decirlo en el mes de octubre del año pasado una de las portadas de la revista francesa esta revista que se llama Cogencias Nacional titulaba Harvard para todos los cursos de las grandes universidades son accesibles en línea una revolución el artículo hace referencia a los a los a los cursos online masivos y abiertos como una idea generosa en la cual las mejores universidades del mundo están ofreciendo gratuitamente algunos de sus cursos en línea y la única condición para inscribirse tener un correo electrónico estudiantes son invitados a participar de los foros en línea a formar grupos de trabajo a fin de discutir entre ellos como en una verdadera sala de clase yo creo que si revisamos algunos aquí de los 28 que están conectados quienes hacen parte del MOT quienes han estado conectados de pronto no todos y los que hemos podido estar vemos que no es muy claro cual podría ser el horizonte para las bibliotecas de hecho se hizo hace un par de meses una bueno tal vez hace dos meses se hizo una charla en Estados Unidos se hizo una jornada académica en la que se realizaron muchos temas de como podría prepararse la biblioteca para eso porque digamos es algo que no 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 podemos determinar ahora si va a ser exitoso o no pero de otra forma los resultados que hemos podido se han podido ver es que puede ser algo muy muy grande y que las bibliotecas pueden llegar a ser parte de eso entonces en el otra vez voy a mencionar el libro de las tendencias de 2050 y en las conclusiones del libro ellos profundizan este tema como uno de los cuatro mayores cambios sociales emergentes dice un segundo cambio importante en la sociedad está siendo impulsado a través de la comercialización de la educación y la comercialización de las bases de conocimiento cursos en línea de la educación a distancia y los cursos más online masivos y abiertos ya están ofreciendo oportunidades de aprendizaje que desligan la educación de la asistencia formal y física en una institución cuando el conocimiento puede ser accesible a través de la red la diferencia entre un proveedor de conocimiento comercial y una biblioteca es borrosa un usuario puede seleccionar un recurso basado en las credenciales como está autorizada la fuente del mismo modo un estudiante puede seleccionar un centro de enseñanza basado en la percepción del valor del certificado de graduación la libertad para elegir la fuente de conocimiento y la fuente de educación requeriría que las bibliotecas se centren en gran medida en la necesidad respectiva de los miembros principales las bibliotecas tienen un gran impacto desde el ámbito de la educación no formal y recientemente había escrito para el botecario la historia de una joven de una amiga mía que es inmigrante inmigrante y tenía una relación muy fuerte con la que era la biblioteca pública más cercana a la que ella tenía ella lo que hizo fue pasar digamos mucho tiempo en las bibliotecas y pues todo tomando este tipo de cursos como obviamente no tenía estos documentos cuando grabó en high school pues no podía ingresar de una forma sencilla a una universidad o a una college lo que hizo ella fue tomar algunos de estos cursos y de una otra forma lo que hizo esto es que desarrolló en ella como un hábito de autoformación artística por ese lado y eso lo ha llevado a ella a abrirse en campos de la escena artística local de donde ella vive parte de las oportunidades de formación que encontró pues fue a través de los MOOC gracias a la universidad que ofrecen esos cursos gratuitos en diferentes áreas de conocimiento que es para que miles de personas los puedan tomar a distancia también de la mano de la biblioteca pública que ofrece esos espacios de conectividad esto ha sido percibido por algunos bibliotecarios ciudadanos americanos quienes digamos ustedes ya ven ya algunos conocerán también el grupo Facebook que hay que se llama MOOC cursos abiertos masivos y en línea de los cuales ya también hay algunos patronos que están trabajando en el tema pues por lo menos otros iniciados por así decirles en el tema está aquí esta imagen que aparece esta imagen que aparece es una de las las cuatro principales plataformas que hay para tomar un MOOC por así decirlo y explica cómo se interrelaciona porque de una otra forma no es muy claro cómo esas empresas que digamos tener un curso puede ser excesivamente costoso como hacen para por lo menos por ahora para subsistir entonces aquí lo que explica la relación entre entre los entre los pay-pollos por así decirlo que permiten que estas plataformas existan hoy por hoy obviamente ya hay una discusión grandísima de cómo es que van a apretar estos proyectos a ser rentables hay unas opciones ya y es que cuando uno toma un curso de estos como son gratis pues la mayoría de veces no tienen un certificado como tal entonces la gente dice bueno una de las opciones que hay es como se certifica pagando cierta cantidad de dinero y digamos que es una forma de ingreso a la institución estoy tomando un curso de pensamiento científico con la UNAM y de pura casualidad la persona que es el docente que está encargado del tema estuve en Colombia estuve en Bogotá y nos reunimos alrededor de 40 personas tal vez en la primera semana del curso llevamos para la quinta o sexta y en la cual hablamos con él sobre bueno todo el tema digamos que le intenté hablar un poco del tema de bibliotecas pero no es para él no es claro no es tu área tampoco pero digamos que para él lo siente así que es una revolución en la educación y no pues no lo dudo creo que digamos podemos tenemos que echarle el ojo a eso y aprovechar aprovechar y revisar obviamente cómo es que las bibliotecas van a ser parte de este movimiento educativo para el tema de la ruptura este es uno de los temas más complicados de los cuales creo que no 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 podría decir los otros conceptos los puedes elaborar más este concepto de ruptura digamos es uno de los más complejos cuando se habla del futuro de las bibliotecas obviamente uno piensa pues se habla bastante de biblioteca digital y desde hace varios años hay equipos interdisciplinarios que han estado trabajando en este tema se han alcanzado sí importantes avances como es la biblioteca digital mundial también desde el software libre se encuentran alternativas que se asistan pues a las diversas necesidades técnicas y de gestión de la parte de estos desarrollos pues la web semántica que es igual a la web 3.0 surge como respuesta a la necesidad de estandarizar esa 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 web el impacto que pueda tener llegar a tener no es aún es incomprendido cada día aparecen nuevas herramientas y posibilidades que las alimentan yo voy a citar a Ana Carrillo ella dice que las bibliotecas son núcleos de conocimiento que recolectan la sabiduría perdón de la comunidad y la comparten con el mundo esto puede tener implicaciones reales en cómo se organizan las bibliotecas y cómo usarán la tecnología la tecnología semántica y el poder de la apertura de datos que era un escenario en el que una arquitectura web globalmente interconectada puede proporcionar un acceso flexible y abierto a los datos y servicios de instituciones culturales este rico entorno de desarrollo está permitiendo a las bibliotecas colaborar innovar como nunca lo habían hecho y es que las bibliotecas son un entorno perfecto para la innovación muchas están lanzando iniciativas de innovación y creatividad con algunas como las colaboraciones comprimen locales del sector digital por ejemplo algunas tecnologías como la aumenta o gamificación están teniendo un impacto real en los servicios bibliotecarios cambiando el modo en que los usuarios interactúan con los servicios y los recursos y los servicios de las bibliotecas el germen de cambio este tema también configurarlo de un modo sencillo cuando se producen cantidades enormes de información se utilizan distintos métodos para procesar y representar gráficamente dicha información obviamente termina siendo para un usuario final para un consumidor por ejemplo por ejemplo las infografías se encuentran en libros allá donde las pueden revistas periódicos sitio web están difundidas en todo lado en redes sociales pínteres en tanto la cantidad que quiera de infografías y no es que sea solo por su potencial viral sino que estas resultan ser bastante atractivas porque necesito a narrar son más sintéticas que los videos más narrativas que en los cremas más atractivas que las tablas de datos más exploratorias que las presentaciones tradicionales y a diferencia de los textos escritos permiten visualizar la información que presentan para mí esto es digamos que o para muchos bibliotecarios es algo que uno lo llamaba como a decir un momento esto son relativamente no son los nuevos y puse esta imagen acá de la semana pasada lo vi bastante en redes eran las por así decirlo de infografías de 1930 de una biblioteca en Estados Unidos y si uno mira digamos que obviamente no había la tecnología como que se desarrollan ahora pero si ya habían esos esquemas lo que se ha hecho es como volverse demasiado popular pues este tema de la visualización de la información pues hace parte de una disciplina transversal entendía como proceso de interiorización del conocimiento mediante la percepción de información o simplemente una forma gráfica de entender información en la cual no es ajena la relación de la bibliotecología y la ciencia de la información con el diseño gráfico inclusive también con el periodismo en otras áreas no recuerdo si fue este año el año pasado estuve en una charla en una universidad aquí en Bogotá con unas personas un diseñador gráfico que venía de Berlín que él está trabajando en el tema de visualización de información muy fuerte y él me comentaba que allá el boom es ese y él me decía la recomendación hermano es que ustedes se enfoquen en el big data y bueno si no he escuchado algo pero no tenía ni idea obviamente cuando uno empieza a mirar desde nuestro campo esto no es novedoso no puede ser que sea un germen de cambio pero si tiene que ser como la chispa en que diga aprovechemos estos recursos o aprovechemos esto que está pasando ahora mismo uno encuentra varios tipos de varios tipos de 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 ya doctorales en el campo de la visualización de la información entonces es como la 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 duda que queda abierta este es uno de los trabajos que les comentaba del diseñador el proyecto de ellos se llama bueno la empresa La Loma lo que hicieron fue hacer una infografía para visualizar la información de un cuento de Alice en el país de las maravillas entonces digamos que cuando escribí en el hipotecario les llamaba como visualización de información entre la estructura y la estética porque lo que miramos si uno mira lo que nosotros nos hemos quedado un poco es más obviamente en la parte estructural de análisis y los diseñadores en la parte de bueno haga que esto sea bonito pero lo que les decía esta persona está metida en el cuento y él no necesariamente va a buscar un bibliotecario bibliotecólogo un profesional de la información para que le ayude con este tema sino que ellos ya están realizando eventos para que entre personas nosotros no aparezamos en este en este campo y esto va muy ligado a lo que es la lo que es la la pues lo es muy nombradora que es el Big Data y voy a volver de nuevo a tomar una una párrafo del libro de tendencias de 2050 porque también en las mismas conclusiones profundizan este tema también dentro de los cuatro mayores cambios sociales emergentes ellos dicen que bueno el tercer cambio importante en la sociedad está siendo impulsado por la aparición de grandes volúmenes de datos el análisis de datos es ahora reconocido como la cuarta forma de la ciencia observación, experimentación simulación, análisis de datos ya no es suficiente solo la gestión de grandes colecciones de datos la capacidad de analizar los datos es igualmente importante los grandes conjuntos de datos son difíciles de mover por lo tanto la capacidad de analizar datos en el lugar en el lugar que volverá necesario como las instituciones acumulan colecciones masivas estas se convertirán en las fuentes autorizadas para los puntos específicos de conocimiento generados por los análisis de datos específicos la biblioteca estará motivada para permitir el cálculo de sus fondos digitales para garantizar que el contenido de conocimiento pueda ser extraído y que esté disponible para su uso por otros investigadores de las luces de la biblioteca Gracias. Gracias. Ah, no. Listo, volvió. No sé en qué parte nos quedamos, les decía que tenemos un gran campo de acción en lo que es el Big Data, ya hay muchas personas que están, veo que están trabajando, hay muchas sitios donde uno puede recibir muy buena información, IBM tiene un grupo de trabajo en el tema, comparten generalmente bastante información sobre Big Data, entonces queda ahí también sobre la mesa el tema. Y saliéndome, me voy a salir un poco de la perspectiva, más bien me voy a acercar más bien a la ciencia ficción y es la pata física. Algunos, tal vez sea la primera vez que escuchan el tema, la pata física es la ciencia de las soluciones imaginarias, propuesta a fines del siglo pasado por un artista francés que se llama Althair Harry. La pata física es una profunda reflexión sobre la libertad del pensamiento y los riesgos que tenemos que asumir para realmente cambiar algo y ser creativos. Esto lo dijo Brigitte Astier, que es la directora del Instituto Humboldt, la persona con la que yo, digamos, me inicié en este tema de la pata física, yo creo que nosotros podemos empezar a mirar cómo aplicar la pata física, es decir, esta ciencia de las soluciones imaginarias a las bibliotecas para brindar soluciones pata físicas a pata de bibliotecas, es decir, aumentar la participación en el diálogo sobre creatividad e innovación en bibliotecas a través del planteamiento de escenarios futuribles. Creo que la habilidad en este cómic no es generalmente la pata física como tal, no lo creo con ese sentido, pero si uno lo mira es eso, son soluciones a problemas que tal vez, digamos, podríamos tener en el futuro a las bibliotecas. Algo como, por ejemplo, no sé, el nanolibro sin nanobibliotecario, un audiolibro, lo gráfico, los libros conscientes, tocar el robot, podríamos decir que algunas de esas cosas ya hay avances de una otra forma ahí, pero pues la invitación aquí es como, bueno, hay que pensar en el futuro. Aquí lo que presentaba simplemente era como lo que les decía, es una descripción de simplemente una revisión bibliográfica, me quedan muchas cosas por fuera, sé que hay muchas personas que también trabajan en este tema y que me podrían decir dónde quedó esto, aquello, lo otro, sí, pero la idea es que empezar a mirar las cosas, empezar a plantear cosas y mirar cómo nosotros vamos a enfocar la biblioteca hacia él. Bueno, voy a llegar ya a las conclusiones para no extenderme tanto. Pues este análisis de mirar prospectivamente las bibliotecas dentro de 17 años obliga a pensar no solamente en lo que pueda suceder, sino que lo anterior tiene que ser el producto y una reflexión de lo que son las bibliotecas en el país y lo que esperaríamos que fuera en el futuro, aún con crisis económicas y brechas tecnológicas. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué esa selección de ese tiempo, 17 años? Ahí de pronto vieron armas arriba, unos lenguajes recomendados que decía 2020, otros que decía bibliotecas 2029. En el caso de la prospectiva, uno mismo termina el tiempo en el que uno quiere verlas, construir esos escenarios. Cada uno tiene sus razones, yo escogí esta, bueno, escogí esta para el trabajo en clase, además porque, bueno, básicamente fue por el trabajo en clase. El futuro de un sector económico y social de un país está marcado por las políticas y las prioridades que le hayan sido asignadas en los planes de desarrollo, pues es de esto que va a entender la forma de afrontar los tiempos de crisis que se respeten sus políticas y que se consideren a la luz de ellas los recortes y transferencias presupuestales. Las bibliotecas no son autónomas, sino que pertenecen a alguna institución. Por tanto, las políticas que las guían son de la institución a la cual pertenecen. Esto no es así en los países desarrollados donde las bibliotecas públicas y las universidades en los estados gestionan bajo políticas estatales propias de ellas, dado que han alcanzado su autonomía presupuestal y administrativa. Puede que me quedo aquí un poco. De todas maneras, es como la idea general. Otro factor del entorno que es necesario en ingresar es la globalidad de las bibliotecas en el mundo técnico y tecnológico. Ellos van asimilando y cambiando su entorno apoyadas en el conocimiento que se propaga universalmente a través de la literatura, los congresos y los eventos internacionales. En el caso de ello, España el año pasado, jornadas bibliotecas 20-29. Lo seguí tiempo después, no lo sabía que estaban con eso. Y es de darse cuenta. Creo que los bibliotecólogos no es nuevo que estemos pensando en el futuro de bibliotecas, pero veo que ahora, digamos, se ve un poco más, porque cada vez más tecnología podemos ver muchas más formas de trabajar con la tecnología. Voy a seguir un poco hablando porque, de hecho, creo que necesito unas primeras conclusiones muy extensas. Voy a dejar esto en pantalla, sigo con otras. Es de evidencia el desconocimiento del tema en nuestro entorno y se reconoce la importancia de un estudio más profundo que permita dar alcance al tema para presentarlo a los agentes involucrados, ya sea en la comunidad profesional, académica o laboral. También, como cierre, se propone desarrollar estrategias que permitan trabajar colaborativamente con las facultades de bibliotecología y ciencia de la información para implementar contenidos referentes a la perspectiva y la cultura y la innovación en los planes de estudio en los programas de pregrado y posgrado. Esta frase la dijo Pascal Marconet, que es el presidente de la Asociación Francesa de Bibliotecarios. Dijo, hoy las bibliotecas y mediotecas deben ser capaces de aportar y anticipar las nuevas necesidades. Con esta frase termino. No quiero agradecer al docente investigador Jairo Laverde, que me pudo estar conectado hoy, pero pues fue su excelente labor de acompañamiento en este proceso de aprendizaje. También quiero agradecer de una forma a los doctor José Arias y a los magisteres Laimi Martínez en Cuba y Sebastián Vargas y a otros colegas, Andrea, Jaira, Lorena, que participaron en la revisión y retroalimentación del documento. Aquí se encuentran lo que son las referencias del trabajo. Y bueno, gracias por su atención. Bien, 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 Mauricio. Muy buena charla, la verdad que felicitaciones. Ahora tengo que guardar algunos comentarios, si se han comentado. La verdad que fue un chat bastante debatido sobre distintas temáticas. Bueno, la primera pregunta que acá hace Nahuel Chisman es, ¿reemplazará la lectura impresa por la lectura digital? ¿Qué te parece, Mauricio? Lo que decía es que hay también estudios sobre este tema que, digamos, no conozco profundidad, entonces no podría dar una respuesta desde este tema prospectivo. Puedo hacer algo personal y decir que no, que no va a pasar. Lo que vamos a mantener es una relación entre lo análogo y lo digital por bastante tiempo. No podría decir, sí, a futuro, que cosas que no puede la propiedad decir es determinar. Que sí vayan a pasar cosas, lo que se hacen es construir. Nos enfocamos y vamos llevando, planteamos el futuro y nos tratamos de llevar hacia allá. Entonces, creo que es lo que vamos, de una otra forma, haciendo nosotros hoy por hoy. Bien, acá otra preguntita de Adriano. ¿Cuáles son los 10 principales cambios para las bibliotecas hasta el 2030, Mauricio, para vos? Depende. Los cambios se pueden mirar desde el tema tecnológico y hemos visto que hay enfoques de biblioteca sin papel, impresoras 3D. Creo que no podría darte una lista de 10 cambios. Creo que se podría mirar dependiendo del enfoque y, digamos, los recursos, las personas que yo mencionaba al principio han extendido el tema bastante. Hay gente que habla de la misma conectividad, el mismo desarrollo de la misma web. Entonces, aparte, no es que hay detalle, porque se pueden mirar los otros doctores. Bien, acá también hubo un pequeño debate al principio sobre esa imagen que habías puesto del Biblio Burro. La cuestión era si ya pasó de moda o no, el Biblio Burro, teniendo en cuenta el tema de la lectura digital. Es sencillo. Tiene que ver con el tema también de conectividad. Si nosotros vivimos en países donde, les decían, no tenemos eso llamado brecha digital, como muchos discuten, y nosotros tenemos poblaciones en las que donde no hay recursos para un equipo, y mucho menos donde, bueno, puede que haya la posibilidad de tener equipo si no hay luz. Entonces, este tema, pues, no aplicaría. Entonces, por ahora no vería la diferencia. Hay que permanecer por un tiempo, dependiendo de las comunidades, de la misma manera. Bueno, acá hay otra preguntita de Daniel. Teniendo en cuenta que estos estudios, prospectivas, ya tienen varios años y se hicieron estudios, teniendo en cuenta la velocidad de cambios, ¿cómo se pasan de moda rápido algunos medios, etcétera? ¿Cuáles serían los cambios seguros que podemos esperar, Mauricio, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que los casos que yo menciono son de los que, de una otra forma, ya se están dando. Y, digamos, de los que podemos ponerle, prestarle atención. Hay cosas, hay cambios, digamos, lo que es el, digamos, por ejemplo, el Big Data. No sé qué tanto, nosotros como tal estamos conscientes de qué es lo que está pasando con esto. Yo creo que, básicamente, lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que hay hoy por hoy también y cómo podemos aprovecharlo. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la charla. Así que nosotros quedamos en línea un segundito por nuestro Gmail, así que muchas gracias, Mauricio. Muy buena la charla sobre el futuro de las bibliotecas, que siempre los bibliotecarios tenemos que estar pensando en qué pasará más adelante también, y no perdernos solamente con lo que está pasando ahora. Gracias.